Música Señores saludos, buena tarde, me complace mucho presentarle a nuestro espacio EN Meridiano, justo en su emisión correspondiente al día miércoles, miércoles 21 de septiembre año 2022, muchas cosas interesantes tenemos para contarle, aquí estoy en compañía de Don Edmundo Ledesma Pérez Don Freddy, todo bien Pérez no, ¿cuál es el otro? Ledesma Guerra Guerra, un hombre de la paz sin embargo tiene apellido Así es, así es Eh, mire ¿Cómo ve usted la cosa? ¿Está todo bien? Yo creo que va bien, como que el país se ve como que Mire, pues está equivocado Estoy equivocado Sí Ahora, ahora viene, viene otra, otra tormenta por ahí Se llama Garzón Oiga, mire por qué usted está equivocado Gastón me llama Gastón Sí Y bueno, pero que mire, que se mantenga disperso, porque si se organiza llega aquí Con lo que pasó es duro, Eduardo Fred No, por eso entonces me extraña que usted me diga que usted está viendo todo bien Bueno, porque lo que pasa es Y hay, mire Como ha visto el presidente están activos 1.380 Desplazados de sus hogares Bueno, pero como el presidente está activo Es de manera personal No, pero, 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 pero usted tiene que ver primero Quienes sufren Ahora, ahora hay un paquete de gente que está en Ato Mayor que no está contenta Mire, 1.380 desplazados de sus hogares Mire, esa gente no tiene Donde dormir, no tiene que comer Bueno, yo tengo aquí, lo voy a pasar a los muchachos Para que pasen un videíto que me enviaron De una gente de Ato Mayor que están regados Entonces, retire lo dicho Es verdad Sí, sí, sí Ustedes creen que yo, usted lo dice que es un hombre de pasta Yo tiendo a ver las cosas bien Yo me engaño yo mismo De todas maneras, sí La gente Del gobierno, el equipo Encabezado por el presidente Luis Sabinader Está haciendo un gran trabajo De evaluación De los daños, supervisión De las áreas afectadas Y tratando de buscarle Soluciones rápidas Urgentes A los problemas que tiene Esa mil y tantas familias Desplazadas de sus hogares Hay Una veintena De viviendas totalmente destruidas Y Una mil doscientas Afectadas Que se pueden reparar Yo pienso Que la iniciativa del presidente Luis Sabinader De crear Un centro de operación En cada una De la provincia Afectada por El huracán Fiona Es un paso acertado Porque ese grupo de funcionarios Que va a permanecer Allí El tiempo que sea necesario Tiene los recursos Económicos Necesarios A los fines de crear Brigada de trabajo Propiciarle La parte necesaria Fundamental A los afectados Darle protección Repararle su vivienda Construirla Si es necesario Proporcionarle Agua Alimento Y Cama Hasta tanto Se les reparen Sus Sus casas Esa es una decisión Sabia del presidente Porque no solamente Crea trabajo Para los lugareños Sino que Van a tener Su paga Porque hay gente De esas que Trabaja para comer Y perdió el trabajo Entonces si el estado Le ofrece Tarea Que hacer Y le paga por ello Bueno pues Una buena iniciativa Esa es una buena Compensación Yo creo que Eso debe de replicar En cada lugar Donde ha ocurrido El fenómeno Y que la gente Se ha quedado Sin trabajo Especialmente La gente Que trabaja En agricultura Que ahora Con la Todas Las aguas Que hay Que han inundado Todos los lugares Donde se cultiva Entonces evidentemente Que esa gente Se va a quedar Sin trabajo Entonces muchos Además de su trabajo Que lo pierden También se quedan Sin casa Entonces la verdad Es que se necesita La mano amiga Del gobierno Para que actúe Con prontitud Y con eficacia Mire En el día de ayer Yo escuché Una información Que la verdad Que me incomodó Don Freddy Y es el hecho De que De este Ojalá que Eso sea mentira Fueron ellos mismos Que lo dijeron Pero ojalá Que ellos puedan Sobreponerse A la incapacidad Demostrada De los últimos dos años Pero ellos dijeron Que Que para ellos Volver a poner Energía eléctrica Necesitan 12 días Usted sabe Lo que Una comunidad Además De la situación De que Algunos de las No pero Pero espérese Mundo No crea usted Que es un trabajo fácil Puerto Rico Hace cuatro años Que fue afectado Por El huracán María Usted se recuerda Y cuatro años después Todavía hay comunidades Que no tienen Energía eléctrica Pero en el 98 Radamé Segura A los tres días Tenía el país entero Prendido Bueno Así porque Cada Cada evento Tiene su característica Sí Pero usted sabe Que el ciclón George Fue mucho más Devastador Que De toda manera A mí no me gusta Que para resolver Problemas Que le pongan Fechas fatales Yo vi Unas declaraciones Del ministro De obra pública Diciendo que en 90 días Iba a tener el puente Que se cayó en la vega Que lo iba a tener resuelto En 90 días Yo comencé a contarles Los 90 días Desde ayer Que estábamos A 20 De septiembre Al 20 de octubre Son 30 días Al 20 de noviembre Son 60 días Y al 20 de diciembre Son 90 días El 20 de diciembre Si Si no está Hecho ese puente Y está Viabilizando El tránsito Yo me voy a parar En obra pública A vocearle Cuatro vainas Al ministro No Y que Y que La gente En esta época Que estamos Ya Electorales Que preocúpese Que se lo van a recordar Los veganos Entonces no van a tener que ir Mire Lo que Ahora si voy a estar De acuerdo con usted En el orden De que el país Se ve bien Pero no Relacionado Con La globalidad Del país Sino con un sector Me refiero Al sector Turismo El principal Polo turístico Del país Es La franja De Romana Higüey Bávaro Punta Cana Ubero Alto Ata Miche Iberón Iberón Si O sea Esa Esa franja Y por ahí Pasó el ciclón Porque por ahí Entró Y Hoy El 97% De los hoteles De esa zona Turística Están Operando El aeropuerto Punta Cana Apenas duró 12 horas Cerrado Comenzó a funcionar Ayer Y Los daños Materiales Parece que no fueron Tanto Entonces de eso me alegro De que el ciclón Haya pasado por allí Y no haya afectado El grueso Del turismo A Sonadores Reportó que Fueron daño mínimo En el área De la jardinería Eso de esa palmera Que adornan En los entornos Que por ahí Es una infraestructura Entonces eso para mí Es una alegría Esa es una infraestructura Por ahí De alto nivel Por ahí Por ahí no pasa nada Por ahí no pasa nada Parece que lo daño En ese sector Son mínimos Son mínimos Y además También Ya También el sector Turístico De la República Dominicana Ya tiene Un know-how Tiene una experiencia De cómo manejar Esta situación Entonces Se prepararon Para que eso Pasara Sin muchos Sin embargo Los daños En Samana Fueron considerables En Samana Y en agua También hubo daño Quizás Los daños mayores Bueno la verdad Es que Si usted compara La infraestructura De Samana En agua Respecto a esa zona Por ahí Cuando usted va por ahí Piensa que está en Estados Unidos Que está en el extranjero No piensa que Está en República Dominicana No, no, no Eso es que reconozco Es así Es así Pero nos alegramos De que La zona turística No haya sufrido daño Que el flujo De turistas Continúe Como venía Ocurriendo Y que Las informaciones Que salgan Alertar A los comunicadores Sobre todo A la prensa turística Que tengan Un contenido positivo Porque nosotros No nos podemos Aventurar A dañar Mediante una información Falsa La imagen Del turismo De la República Dominicana Eso Uno tiene que Repaldar El esfuerzo Que está haciendo El gobierno Las autoridades Nacionales Encabezadas por el presidente Luis Abinader Y el ministro ¿Lo tienen? ¿De qué se quedan? Ah ponlo 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 Solamente La información Luego Le tiramos A la gente Para que vieran Que vino Nosotros lo que queremos Es que nos ayuden Nosotros no queremos Que nos digan adiós Que es muy bueno Cuando quieren Que nosotros Le demos votos Pero no se ha clavado Un clavo Aquí Aquí Usted me entiende Hay gente Que no sabe De más de dos mil Porque se les Chope el de todo ¿De acuerdo? Entonces no una fundita Que una fundita No se resuelve Aquí no hay Estudio Bueno ahí está Don Freddy Esos son Danificados De alto mayor Pero siempre La gente Se desespera Y no entienden Que Las autoridades Tienen la intención De ayudar Están haciendo La evaluación Pero Primero Hay que hacer Buscar Lo que se vaya Conocer Cuáles son La necesidad Después buscar eso Y después llevarlo O sea que Eso es un proceso Usted no puede decir Pasó el ciclón hoy Y a la media hora Ya usted tiene La casa Techada Comida Cruda Y cocina No Es un proceso Un proceso Y bastante complejo Porque a nivel nacional Bueno Yo solamente Espero Bueno Se sabe que este programa Lo ve mucha gente Y volviendo a lo ver Que vean la información De manera tal Que eviten Que ese ruido Abunde mucho Y que actúen Con la suficiente inteligencia Prontitud Para que esa gente Se le vaya Lo más pronto posible Claro Entendiendo lo que Acaba de decir Don Freddy De que Esa es una logística Que hay que montar Compleja Que ahora Que primero Se va el terreno Para ver Que es lo que se necesita Cuáles son Los daños El alcance Para poder Entonces Distribuir adecuadamente A cada lugar Lo que se necesita Mire El informe De meteorología De hoy Da cuenta De que El huracán Fiona Que pasó Por el país Y dejó Los daños Que ya ustedes Conocen Y que hemos comentado Con ustedes Se dirigen Mar abierto Hacia las islas Pero ha aumentado De categoría Ahora está Categoría 4 Un gran ciclón De más de 200 kilómetros Por hora Y Causando daño En esas islas Parece que va A extenderse Hasta el golfo Y ojalá Que La parte Que toque No haga Mayores daños Porque Lo de nosotros Fue un daño fuerte En el orden De que Dañó Mucha vivienda De que hay Danificado Igual que en Puerto Rico Y a propósito De Lo que pasó En Puerto Rico Don Freddy Lo que pasó En Puerto Rico No tiene nada Si, si, si Mucho Bueno Hay una nota Hoy del Vaticano Donde el Papa Francisco Se solidariza Con los pueblos De Puerto Rico Y República Dominicana Que está orando Por ello Y es que está Muy afligido Por lo que ha pasado Miren Ahorita Don Freddy Hace como dos horas Yo estaba por ahí Por Plaza Naco Y yo sentí una brisa Y yo dije Vaca Pero ¿Fuera no se ha ido todavía? Recuerde lo que dijo Doña Gloria Que El huracán Deja un remanente Lo que llaman La cola Del huracán Que Mantiene Con Con Esos vientos Fuertes Lluvias Esporádicas Durante dos o tres días Entonces parece que Que se ha combinado Don Freddy Eso De El gran Campo nuboso Que tiene Fiona El huracán Que también está cerca En la octava depresión Que está ahora mismo En el Atlántico Que se llama Gastón Que parece que también Va a tener algún tipo De efecto Pero está el momento Meteorología dice Que no representa peligro Pero parece que La brisa De alguna manera Se está Si Esos son los remanentes De Que no venga para acá Don Freddy De Fiona Yo creo que con lo que Fiona Eso ya está bien Mire sobre el informe Diario De la Dirección General De Epidemiología Del Ministerio De Salud Pública Siguen bajo El número De nuevos contagios La positividad Y ahora sí Se mantiene En un 20% Promedio La ocupación Hospitalaria Menos del 2% Y Se mantiene El mismo protocolo De invitar La gente A que Observe Las acciones Protocolales De lavarse las manos Usar la macarilla Evitar los grupos Esa cosa Pero hay En la nota de hoy Un dato Preocupante Llegó el caso Número 25 De niños Con dengue Hoy Subieron a 25 El número De hospitalizados Es decir Que Se ha ido Conociendo Nuevo caso Cada día En las últimas dos semanas Y una cosa Don Freddy Precisamente Con esta Este fenómeno Natural Crea Las condiciones Perfectas Como que Dicen por ahí La tormenta Perfecta Para que Se incremente De manera Vertiginosa El dengue Y también Para que surja La lectorpirosis Así que Las autoridades También tienen que tener Orientar la población Exactamente Un llamado Atención Sobre eso Para evitar Porque usted sabe Que Se forma Muchísimo Charquito Y entonces Es necesario O algunos lugares Donde También se queda La cuestión Para el Retorpirosis Así que Hay que Trabajar Con prontitud Para Ver como Esos Focos De contaminación Se pueden eliminar Lo más pronto posible Y evitar Entonces Que esta Que tengamos Un serio problema Con el dengue Si Mire La gran noticia De hoy En el país Es El inicio Formal Del año Ecolar 2022 2023 Que Se inició Con la formalidad Y la presencia Del presidente De la república Luis Sabinader En el liceo Cosme Manuel Jiménez De Santo Domingo Norte Eso es por Villameya Y su cruce Y ahí Estuvo También El ministro De educación Ángel Hernández Las autoridades Del ramo A los fines De Bendecir Como dice Como dice El pueblo El inicio Del año Ecolar Ecolar Que ha tenido Tanto tropiezo Durante los Últimos Tres Años Recuerdan Ustedes Que el último Año Ecolar Que tuvimos Aperturado Fue en el 2019 Después El del 20 El del 21 Y este del 22 Han sido Inicio del año Ecolar Con muchos Problemas Y pensábamos Que ya no íbamos A tener más Y al final Se descubrió Que nos faltaban Escuelas Que nos faltaban Pupitres Que no estaban Los Ustedes Ecolares Que no estaban Los uniformes Lito Que faltaban Profesores Y de ñapa Hubo que Posponerlo Porque el inicio Formal Era el 19 Y es hoy Que está comenzando Ojalá que esos Problemas Y esos Obtáculos Ya hayan Pasado Y que lo que Viene a partir De hoy En las escuelas De la República Dominicana La docencia Sin detenerse Bueno La República Dominicana Tiene que Apostar A la buena Educación Porque se sabe Que ese es Ese es el único Mecanismo real Para uno Poder Avanzar Y uno Poder Augurar Un futuro Promisorio Entonces uno Tiene que apoyar Al ministro De educación Al nuevo ministro De educación Sabemos Que va a iniciar Con muchísimas Falencias Con muchísimas Dificultades Con muchísimas Precariedades Que falta Sigue faltando Todo lo que usted Acaba de mencionar Y más Porque por ejemplo No hay computadoras No hay una Cobertura Al internet Los profesores Hay que seguir Hay que seguirlo Entrenando Para que sean Mejores profesores Hay que Modificar el pensum Para nosotros Tener Una educación Acorde Con Con los desafíos Con los desafíos Que nos presenta El futuro Una educación Que esté acorde Con las necesidades De El sector Empresarial Y que además Pueda responder A la inversión Extranjera Directa Para nosotros Dar ese gran paso Entonces Hay que Despolitizar Educación Hay que eliminar Todos los ruidos Y confiar En que El nuevo Ministro de Educación Va a tener La capacidad De planificar Adecuadamente La educación De hacer las inversiones Que hacen falta Para ir Eliminando Todas esas Taras Todas esas Deficiencias Que hay En educación Y así Todo se vaya Normalizando Y de una vez Por todas De la educación Sea un Instrumento Real De desarrollo Nacional Así es Con el permiso Suyo Mundo Con el permiso De nuestros Televivientes Tenemos que Detenerlo Para ver Unos interesantes Mensajes comerciales Regresamos Gracias 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 Gracias